Hola, buenas tardes. Aquí en las pistas de Petanca, Club Petanca, Ciudad de Asís, el Club Mar Antiguo de Alicante. Aquí nos vienen los políticos a visitar. El nombre, por favor. Hola, buenas tardes. Carmen Robledillo, portavoz del Grupo Municipal Vox Alicante. Muy bien, gracias. Aquí el presidente en funciones. José. José Manuel Javier. Y Juan Utrera, concejal del Grupo Político Vox en la Ciudad de Alicante. Muy bien. Bueno, vienen aquí a visitarnos aquí, a vernos el club, las deficiencias que tenemos aquí en el Club Petanca, Ciudad de Asís, que lo tenemos fatal. Lo tenemos fatal. Falta de poda, falta de arreglo, falta de poner una caseta, una caseta por lo menos, portátil, y poner la luz, que la tenemos enganchada a una farola. Bueno, esto es lo que hay de momento. Aquí vemos aquí que tenemos más de 46 personas esta tarde jugando aquí, en el Club Petanca, Ciudad de Asís, el Club Mar Antiguo de Alicante. Vienen aquí a ver si nos pueden ayudar a echar una mano, para arreglarnos un poquito, a ver si nos dan cinco pistas más y nos arreglan esto. Muchísimas gracias por visitarnos. Nada, a vosotros.